Este es un momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 23 de marzo, en 1650, desalojan a los ingleses de Roatán, los cuales se estaban aprovechando de su posición en la costa, para interceptar el comercio de España con el Reino de Guatemala. En 1843, el padre Albarenga realiza solicitud, pidiéndose un terreno en el que pudiese establecer una cría de ganado que lo sostuviese en los años de su vejez. Este fue un momento de Honduras en la historia.